Seguro que ya habéis conocido qué tipo de arbusto es este que está presente en muchísimos jardines hoy día. Es muy vendido en los viveros y se llama espino de fuego. El Piracanta cocinia, perteneciendo al género de los Piracanta, se trata de una planta muy interesante, no sólo con usos ornamentales desde hace ya muchos años, sino también incluso medicinales y alimenticios. Estas vallitas que veis aquí, si bien no se pueden comer directamente porque amargan un poco, las podríamos utilizar como comestibles y ricas en vitaminas y flavonoides, ya sea haciendo con ellas mermeladas, jaleas o incluso utilizarlas en salsas. Toda la planta se puede utilizar y vamos a ver esos usos que se le han dado desde hace mucho tiempo. Primero de todo, vamos a fijarnos en sus hojas, que son dentadas, pequeñitas, y vamos a saber que se trata de un espino de fuego y no variedades que se pueden parecer, que también se cultivan muy a menudo en jardines, como los cotoneaster, que también se llaman, con unas vallas parecidas, que suelen ser también rojas o naranjas, pero las hojas, en el caso del espino de fuego, son dentadas, ligeramente dentadas. Entonces, esa característica junto con que las ramas del espino de fuego están pinchudas, tienen espinas, bueno, pues nos da la seguridad de que se trata de este espino. También lo podríamos confundir con el espino albar, lo que son el género carataegus, pero bueno, no tiene nada que ver, puesto que, si os acordáis, más de una vez hemos sacado el espino albar o majuelo, las hojas del mismo tenían lóbulos muy pronunciados y eran muy bonitas, que algunos dicen que se parecen al perejil. En este caso, las hojas son lanceoladas, pequeñas y aserradas. Bueno, una vez que ya hemos identificado la planta, tanto por sus hojas como por sus frutos, que se presentan de un color amarillo, naranja o rojo, habitualmente, sobre todo rojo, también vamos a decir que tiene flores que aparecen a principios de la primavera, de cinco pétalos pequeñitas, que se agrupan en manojillos, cada fruto, imaginaros que era una flor, y que tienen un olor muy agradable, muy característico. Bueno, pues esas flores, las podríamos utilizar, y ya vamos a hablar un poco de los usos medicinales, que si bien no son tan documentados como los del espino albar, pues también se sabe que tiene propiedades, y entonces esos manojillos de flores se pueden utilizar como diuréticos, en infusión, o bien para afecciones cardíacas. Fijaos en el detalle, se parece mucho al espino albar, al espino blanco, al carataegus, en el sentido de que también sirve para problemas cardíacos. Os acordáis que el espino albar era el ansiolítico de la naturaleza, servía para calmar la tensión sanguínea, las arritmias, los problemas en el corazón, las taquicardias, y en definitiva para relajar los nervios, la ansiedad y el sistema nervioso, para tomarla todo el año. Bueno, pues esta planta tiene un efecto similar, si bien, como digo, no está tan documentado. Ahora bien, se puede utilizar sin ningún tipo de problema, y sobre todo el fruto, pues lo podéis probar, porque seguramente pensaríais que es tóxico, que mucha gente lo llega a pensar, pero una vez preparado en jaleas, en mermeladas, se puede utilizar como alimento. ¿Qué más podemos decir? Bueno, en crudo este fruto es astringente, por tanto lo podríamos utilizar con ese fin en un momento dado, si lo necesitamos. Nada más. Vamos a hablar también de por dónde crece, porque ahora mismo lo tenemos extendido por muchísimos sitios, se utiliza como seto para, veis aquí, en una parcela, hemos encontrado, bueno, pues es un ejemplar, yo creo que es uno o dos, y prácticamente está cubriendo todo, está descuidado, pero imaginaros, pues bien cuidado, podado, forma unas verdaderas vallas cercados, impenetrables, que junto con los pinchos y, bueno, pues lo enfoscado que está, no pueden entrar, pues animales o personas incluso, puede servir como valla natural. Pero hoy día, pues en los jardines se cultiva también como árbol en solitario, que puede llegar a crecer los tres metros, y como decíamos, lo podemos encontrar en toda Europa y también en Asia Occidental, de forma naturalizada, pero después, pues ahora se halla en todos los sitios, en países como Estados Unidos, México, Bolivia, Perú, es decir, lo tenemos extendido. Y como planta ornamental, que se vende muy habitualmente, que se planta y que crecen las dificultades más extremas, aguanta el frío extremo, aguanta también el calor, es capaz de crecer tanto a nivel del mar como a más de 1.300 metros de altitud, y sobre todo es una planta que resiste, pues la falta de agua, la sequía, e incluso es tan potente, tan fuerte, que se puede cultivar en medio de las ciudades y aguanta la contaminación, tal que metales pesados, siendo así que tiene una función, que es la de ser bioindicadora de la contaminación, especialmente de metales pesados. Vamos a saberlo cuando las hojas se tornen de ciertos colores, bueno, pues de algún modo están acumulando esos metales pesados. Podríamos decir que a lo mejor sirve también, pues, para depurar y limpiar suelos contaminados. Eso habría que investigarlo. Y bueno, pues, el espino de fuego, el piracanta, que su propio nombre viene a decirnos que significa espino de fuego, vamos a dividirlo en dos partes, pira sería fuego, y canta que significaría espino, el espino de fuego. El espino de fuego que hoy día lo podemos cultivar con estas semillas, las cuales tendríamos que, por ejemplo, meter en el congelador y de esa manera se facilita que luego germinen, o añadirles un poquito de ácido sulfúrico, porque la cápsula de la semilla es muy fuerte, muy dura. Es un hueso tremendamente duro que, por sí solo, le cuesta muchísimo germinar. Más fácil sería hacerlo a través de un esqueje que podríamos, por ejemplo, aquí, que están cerca del suelo, enterrarlo y dejarlo unos meses. A los cinco o seis meses podemos regar incluso y le habrán salido raíces. De esa manera nos podremos garantizar que podemos coger una plantita o un esqueje ya listo para sembrar. Y bueno, pues, poco más que decir del espino de fuego, que tiene unos frutos que, al igual que le pasa a otras especies como los orbus, que de hecho es que son muy parecidos, de hecho son de la familia de las rosaceaes, y bueno, pues, tanto sorbus como crataegus como piracantas, pues son plantas que tienen unos frutos similares y que de algún modo son comestibles y son alimento especial para los pájaros, les gusta mucho. Y también para nosotros los podemos utilizar. Y bueno, pues, voy a alejarme, en todo caso, para que veáis que puede llegar a alcanzar hasta tres metros de altura. Aquí está muy descuidado, si se poda adecuadamente sería muy bonito. Veis que tiene jamas secas, descuidadas. Y por último me voy a acercar y vamos a intentar ver con todo detalle tanto la hoja como el fruto. Podéis ver aquí, tiene algún tipo de enfermedad. Vamos a ver alguna hoja que se vea bien. Bien, vamos a ver, estas por ejemplo, voy a enfocarlas. Y claro, los dientes de los que hablamos son muy sutiles, está dentada, pero no sé si incluso difícilmente se llegará a apreciar. Y en cuanto a los frutos, pues ahí los podéis ver. Muy bonita. Pues nada amigos, con el espino de fuego, nos despedimos hasta un siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!